Pues déu ni do, ¿cómo encaixan? Muchas gracias, me hace mucha ilusión. Quisiera compartir este no de ahí abajo. Oye, esto es increíble. Quisiera compartirlo con los compañeros nominados, con todo el equipo de la peli. Y quisiera agradecer la confianza que depositaron en mí Alejandra Menábar, Fernando Bovaira, Guillén, Vidal Folk, Domingo Corral, de Movistar. No puedo no nombrar a Eva, Yolanda, Lulú, Alexis, Raquel, Ainara, mi familia, mis amigos. Ellos saben quiénes son, yo no sé. Nunca se sabe quién es tu amigo de verdad. Creo que he nombrado a Lulú y a Alexis y no me queda nadie, mi familia y mi gente. Pero es muy importante, sí, esto. En especial quiero compartir este premio con esta niña. Supongo que soy un aguafiestas y este no es el mejor momento, pero es que nunca es momento. Esta niña tiene una enfermedad puñetera. Se llama enfermedad de Angelman y prometí a alguien de su familia que si este año me daban un premio, yo se lo iba a dedicar. Creo que nos pasamos la vida apoyando unas cosas y otras, y unas nos satisfacen más y otras nos defraudan. Apoyar causas como esta no nos defraudarán nunca. Os pongo ahí el nombre, esa es la web, si queréis interesaros por el asunto de esta niña, pues maravilloso. Gracias, muchas gracias. Claro que sí, también está bien aprovechar momentos como estos, galas como esta para invitar... ¡Granme! 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 ¡Granme!